e como prometimos hemos venido a ver a bori hola bori que tal para que nos cuente un poco cómo hace bori ese proceso de youtube recibe de montar todo el tinglao alrededor de una señora o señorita que viene a que le haga un peinado y la empieza a rodear de cabras y de equipos y todo exacto bueno y no pasa nada y ninguna dice no no pero bueno este tipo de este tipo de cosas lo que hacemos es que lo preparamos lo hacemos con modelos momentos no se lo podemos hacer a ninguna clienta porque porque las clientas vienen a estas reglas igual a este le gusta más pero bueno pero pero cuando se lo hacemos a modelos siempre es mucho mejor porque buscamos el perfil adecuado buscamos el pelo adecuado y vamos a ver tú cómo te organizas veo aquí dos cámaras de fotos porque normalmente tenemos una cámara que de primer plano en el que me enfoca a mí y tenemos otra cámara otra cámara un poco más pequeñita que lo que hace los primeros planos así para los detallitos y también nos viene bien pues bueno pues para cambiar el encuadre para hacer tú utilizas cámaras de fotos nosotros utilizamos cámaras de vídeo y eso bueno pues no lo sé por qué entonces la verdad que se está poniendo muy de moda sí sí nosotros como lo hemos visto como también hacemos muchos cortos y estos pues que hacemos pues que los chicos llevan cámaras de fotos le veo una parafernalia increíble y les ve con una cámara muy pequeñita las ventajas que tiene las cámaras de fotos sobre las de vídeo sobre todo en la óptica sin duda esta óptica es mucho mejor que de una cámara de vídeo digamos del mismo nivel económico desde luego por supuesto desde luego y te permite pues tener un tipo de plano con mayor profundidad menor profundidad de campo y como ya las cámaras tienen una calidad impresionante además tiene una calidad espectacular y bueno y lo que hacemos eso lo vamos intercalando está con la primera con la que hacíamos todo está con la que llamante es todo y después no importa nos vamos a mostrar vamos a acercarle aquí la cámara muy chula una óptica buenísima oye si se trata de una sony es una sony con lógica calce y vuelve si vemos que la óptica está muy bien su micro sí exacto con su micro direccional de momento hemos tenido algunos problemillas porque se escuchaba con mucho eco y tal pero bueno pero ya lo hemos oído ya lo vamos solucionando ya lo vamos solucionando con el micro pequeñito grabas en alta definición exacto la segunda cámara que tiene vamos a acercarla es una canon estas más cámaras esas cámaras la doble utilidad verdad que bueno es una cámara canon digital reflex de con tu objetivo zoom también éste tiene también son verdaderamente hay que especificar para sobre todo para que no lo oiga que la diferencia que hay entre el segundo una cámara de fotos y una de vídeo es que el zoom de la cámara de fotos manual y en la cámara de vídeo está motorizado entonces hacer un plano de zoom acercamiento y alejamiento con esto no lo pueden hacer lo tienen que hacer con una cámara de vídeo pero quizás habría que ver si aún así con esa pequeña diferencia no sigue compensando más esto yo creo que sí yo creo que sí para nosotros para lo que queremos hacer para los tutoriales y para cualquier tipo de otras cosas para nosotros menor consumo de batería exacto menos para hacer nadie de tener que llevar una cámara grande encima como un punto visto que llegamos nosotros con el agosto y metido sí sí yo creo que no para nosotros mucho es bastante más cómodo porque tenemos el tinglao lo montamos en un momentito exactamente nosotros tenemos que montar más bueno vamos coge en la cámara yo si quieres te hago de ayudante venga pues vamos y vamos a poner normalmente lo que hacemos es ahora mismo estamos trabajando estamos trabajando siempre en automático no de momento ya cuando el nivel el nivel nuestro técnico vaya subiendo pues bueno pues ya iremos trabajando lo que hacemos que ya vamos ya vamos encuadrando y lo que ya tenemos prácticamente la medida nos solemos donde se va a sentar aquí normalmente si veis nuestros vídeos casi en casi todos sitios si lo hacemos en esta zona de aquí acercamos un poco más la cámara por aquí porque la chica normalmente se suele poner correcto te deja como dos metros aproximadamente exacto para que te dé un plano general y ya después yo con el editor de vídeo lo que hago es que voy es que voy acercando alejando vale que al trabajar en alta definición te permite margen su me permite y este normalmente lo ponemos aquí lo ponemos en esta zona de aquí que el que nos permite los primeros planos bueno porque normalmente trabajamos en esta zona de aquí a correr trabajamos en esta zona de aquí y tenemos el encuadre que nos viene aquí y el encuadre que nos viene aquí y le vamos dando y le vamos dando en punto cuando yo estoy trabajando en esta en la parte de detrás pues me viene aquí y tengo el ángulo aquí y cuando me muevo aquí cuando me muevo aquí pues tengo el ángulo este que me tiene aquí y el ángulo que me tiene aquí así normalmente siempre tengo tengo dos ángulos cubiertos y como ya sé como ya sé que lo que vamos a hacer pues los vamos en el caso de que necesite algo más algo más colocados que paro muevo la cámara perfecto y pongo y ya está no tiene no tiene mucha más no tiene mucha más historia perfecto luego ya una vez que ha grabado todo eso coge la tu grabas en tarjeta de memoria bien exacto oye tienes algún problema de la compatibilidad de la grabación del archivo de la canon a la sony no deja andarte convirtiendo directamente el programa de edición de vídeo me lo convierte todo yo le digo que el formato de formatos quiere sea que pasaba sabes que cuando normalmente esto graba en 1090 x 70 por 1902 será por 1080 por mil hd y ese igual yo los tengo los dos configurados para que me graben igual y ya no y ya no ando arrastras tus archivos al ordenador que tienes ahí con los problemas exactos que ahora veremos que hay escondido que un desastre pero bueno en mi desastre así que bueno si queréis vamos a ver ahora va a pasar hemos conseguido que morir nos deje entrar en su cueva este terreno ya es territorio prohibido aquí es donde aquí prácticamente es donde editamos todo aquí bueno aquí tenemos ahora mismo bueno exacto perfecto nos gusta más porque tiene bueno tiene una hoy hoy por casualidad hemos hecho el tweet 20.000 20.000 20.000 tweets así que 20.000 que celebrar 20.000 tweets y ya nosotros hemos superado los 20.000 suscriptores bueno 20.000 y ahora pues lo que hacemos ahora como esto lo que utiliza es lo que voy a mirar es a ver cómo mira cómo se pone esta en pantalla chica aquí 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 está esto lo ponemos ahora es que los sistemas operativos hasta que se le coja en el rollete si tuvieras un windows 8 lo pongo de aquí lo tenemos bueno lo sacamos y aquí tenemos aquí tenemos el follón padre que tiene un suscriptor y nosotros pues bueno bueno pues esta es la parte donde bueno donde hacemos todo todo el montaje hacemos todo el montaje queda muy resultó en ese fondo queda muy ahorrar un croma este si este es el el último vídeo que hemos subido mira esto lo que ahora decía que consigues tú con las cámaras de fondo las cámaras de fotos en una cámara de vídeos que se puede conseguir pero mucho más difícil con una cámara de fotos este desenfoque del fondo de la gente como como resalta exacto todo lo que es la chica y le da un aspecto más profesional si da un punto bueno y aquí tenemos pues este este justamente lo hemos hecho lo hemos hecho ahora si quiere escuchar mi voz por aquí porque nosotros normalmente cuando yo estoy aquí lo que hago que trabajo con auriculares para que no bueno para no molestar no por si no hay no trabajamos con final cap que es el más conocido profesional y bueno bueno hay que avisar también a la gente que aquellos que se quieran animar a hacer vídeos y es que ya es un máquina de esto y ya se puede permitir estos lujos no claro como que con un pc y una camarita de 200 euros también se puede montar bien nosotros si miráis no si miráis nuestros primeros vídeos vais a ver la evolución que hay desde nuestro vamos vamos a buscar el canal de youtube aquí bueno pues para que veáis bueno vamos a poner este este que tiene el canal de youtube aquí y si buscáis tú te haces también todo el grafismo yo me lo hago todo yo esto es juan palomo juan palomo no si miráis la calidad de vamos a poner el primer uno de los primeros vídeos bueno pues para que veáis bueno vamos a poner este este que tiene 347 mil visitas si bueno para que veáis si la diferencia de calidad la diferencia tan brutal de en un principio hoy no está nada mal decir tampoco claro pero bueno pero este de los primeros no en el que se mete música en el que se le hacen todas las tonterías que tiene te das cuenta con el tiempo que tenés ahí al grano exacto pero este es el primero que ni siquiera lo hago yo que lo hace una compañera nuestra pero bueno ve que tiene mucho efecto tiene montones montones de cosas y llega un momento en que bueno de esto está todo lleno de pero bueno tampoco la eres muy crítico que es lo bueno que tiene y vamos y vamos evolucionando esto está hecho a medida que más cuadraditos verdes de esos de monetización claro vas viendo este es otro que hicimos ves este de cómo se pone una flor en la feria sí pero me gusta porque tiene cierto estilo tú también editar sí hombre ya solamente estilista ya le ponemos ya por lo menos que tenga un fondo bonito aparte a mí que te pasa como a mí tienes cara suficiente para ponerte la cámara exacto el sonido no es no es muy bueno ve ahí vamos colocando vamos haciendo ver la calidad no está va va mejorando la cosa va mejorando poco a poco la verdad que muy bien y bueno y es lo hasta que llega hasta el último que este que es el que habéis visto no que no que lo hemos subido ahora mismo ahora mismo acaba de subirse ya la ya la calidad se va anotando tú estás más mayor porque pasa más tiempo claro que más guapo también hombre que con la edad mejora oye claro y ya poco a poco el impacto que causa de la gente cuando nos conocimos yo tenía pelo sí 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 después de conocerte de la entrevista de la radio ya se queda uno ya se queda uno sin pelo y bueno y esto es lo que vamos a hacer sin saberlo de los dos pelones y bueno y esto es lo que y después de aquí pues ya lo distribuimos por todos los sitios obviamente pero ahora que está muy bien te lo están montando muy muy bien y de momento va a morir a la vida que lo importante necesita exacto no dejo obligada a los resultados bastante bueno la única pega que tienen estos equipos que también ha solucionado claro es precisamente el tema del sonido porque las cámaras de fotografía no incorporan la toma de sonido por una sencilla razón sabes por qué son para hacer fotos pero no sabes por qué para mí no porque iban a vender poquitas cámaras de vídeo claro entonces muchas veces el mercado nosotros compramos hace poco una cámara de full hd full hd full hd así pequeña sobre divertido con óptica calza con toda una calidad grabación impresionante y no tiene entrada de audio claro es que si eso le pone una entrada de audio yo no vengo con el trasto este claro que es muy buena pero hace de grande claro y pesa y además para fernálico y te puede meter menos de hueco entonces realmente la cámara de fotos si solucionas el tema del audio que no lo va a explicar ahora después si yo creo que es óptimo bueno pues vamos a empezar tenemos hoy tenemos una modelo que le vamos a cambiar el look y vamos que tiene este modelo que está detrás mira es patricio bueno hoy tenemos y llevamos le vamos a cortar le vamos a poner algo de color un color marrón con algo así tirando a rojizo y después le vamos a cortar una melena vamos a ir viendo el proceso no se hace que luego la tengo todos los días la vamos a ver vamos a ver bruto y después veremos dentro de un par de semanas o tres porque la semana que viene ya tenemos otro vídeo para subir ya de la serie de planchas ya después empezamos con este tema de color vale esta parte porque hay que explicar lo que vamos a hacer una doble grabación hemos hecho esto como los preparativos que hace boris para que ustedes más o menos vean cómo se lo monta que vean que primero es capaz de hacerlo donde se tiene la cara suficiente de ponerse delante una cámara se explica tiene la iluminación correcta más o menos hombre claro no puede meter el foco de 500 mato ahí porque fría la gente no 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 y además que no por eso te digo el negocio también luego efectivamente tiene los equipos de guau en su negocio porque si usted tiene un negocio y monta el tinglao en plan de multicámara o con cámara es que la gente se va a cortar no y sobre todo esto es muy fácil porque esto se en un en dos minutos está todo el tinglao montado y no te da y no te da pereza entonces nos queda lo último que nos hables del audio y las cámaras porque te compró un micro también para la cámara sí 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 nos compramos vamos para el micro para la cámara y de los que explica y ya te ponen mano a la obra como 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 te lo sigue montando porque uno de los mayores problemas que dan los vídeos los vídeos que se suben a youtube hombre los domésticos que estás en casa y demás pues mira no tiene más importante más problemas si tú como en tu caso esto no hace el vídeo si tú no te dedicas a hacer vídeos profesionales pero si te estás profesionalizando en el tema del vídeo como complemento a tu negocio así que tiene un poquito más de importancia porque lo que tú dices se oye normalmente bien cuando utilizas un micro incorporado en una cámara pero claro suele tener escogido más tú eso como lo ha solucionado sabiendo que las cámaras no tienen esa opción exacto nosotros esta cámara esta cámara si tiene esa opción la canon es el de la cano si tiene esa opción no me digas que tiene entrada de audio si tiene entrada de audio por favor no empezamos entre el audio aquí compramos estamos esperando un micro inalámbrico pero también no han comentado que todavía bueno no está muy para que para que no tengas problemas tienes que gastar mucha parte mucha parte si te compras micro inalámbrico medianito corre el riesgo de interferencia de caída de esta forma depende de tu ubicación igual claro funciona perfectamente bueno cómo vamos a hacer aquí de momento la verdad puesto prolongador este prolongado y nos compramos un micro además este micro vale 18 euros ese no es un micro esa otra cosa profesional claro esto es muy barato muy barato la única cosa que hay que tener en cuenta son las características del micro que va a ser normalmente vienen especializada eso hablaremos otro día de qué micro es utilizar para grabar para hacer vídeos la verdad que has elegido un micro de un precio medio sí que tampoco es nada como lo compraste por donde lo hemos comprado una tienda de aquí vale pero podemos comprar queréis que digamos el hombre no lo hemos comprado la tienda sony que hay al lado del corte inglés a galesa de málaga eso anima la cara amigos mío no importa lo puede decidir en el fondo gran son y málaga lo hemos comprado ya bueno han sido 18 gritos no es nada de acercar nada del otro mundo bueno y como es cortito pues al ser cortito pues podemos comprar un alacrado son cinco metros lo enganchamos aquí en la clavija me lo pongo como tenemos este y ya estamos listo para grabar su control y acordar que es que está enganchado la cámara exacto sí sí normalmente el cable grande lo metemos por el pantalón no se digo del tiro lo ponemos aquí y ahora no pisarte tú mismo claro porque nosotros vamos aquí enganchado y tienes que ver que nosotros entramos con temas de en temas con temas de plancha hay más cables bueno y se forma y se formará de dios